Cuando le escribes la carta a Santa Claus... Bueno, vamos a escribirle la carta a Santa Claus. Veamos, ¿cómo pudo empezar la carta? Ah, ya sé, bro Santa. Muy atrevido. Querido Santa. Querido Santa, este año quería pedirte un par de cosas, ya que me he portado bastante bien. Bueno, igual tan bien, tan bien, no me he portado. Bueno Santa, lo que te iba diciendo. De las notas mejor ni hablamos, eh. Espera, si le digo eso igual no me trae nada. Bueno, vamos a lo importante, los regalos. Quiero una Play 5 y el FIFA 2022. Y a poder ser otro mando para jugar con el bro. Y si a Luis le traes carbón sería la hostia. Este año he sido más generoso y te he pedido menos cosas. Porque el año pasado me trajiste una mierda. Rata. Posdata, si hace falta le traes menos regalos a mi hermano. Madre mía, menuda letra. Espero que lo entienda. ¡Mierda, se me ha olvidado pedirle un PC! Pues nada, a volver a empezar.